Invertirán 200 millones de pesos en rehabilitación del Parque David Ben Gurion. El subsecretario de la Secretaría de Infraestructura Pública y Desarrollo Urbano Sostenible, Jorge Reyes Hernández, anunció un proyecto para rehabilitar el Parque David Ben Gurion, así como la construcción de atracciones y amenidades, cuya inversión estimada es de 200 millones de pesos. Entre los aditamentos que se prevé instalar en dicha zona, se contempla un lago artificial, teatro al aire libre, restaurante, pista de skateboarding, pasajes para artistas y una cancha de fútbol. El funcionario indicó que las obras ya están en operación y estimó que sea a finales de este año cuando se termine la primera etapa, mientras que la totalidad de los trabajos estén en 2024. Destacó que la rehabilitación del pisal forma parte del proyecto de rehabilitación del parque. Con información de Juvenil Torres ¡Gracias! ¡Gracias!